La selección mexicana de fútbol visitó a su similar de Honduras en partido correspondiente a la fecha 2 de la cuarta ronda de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana, mandó a la cancha Alfredo Talavera en la portería, Héctor Moreno, Hugo Ayala y Diego Reyes como centrales. Como laterales Miguel Nayun y Osvaldo Alaniz. En la media de contención Andrés Guardado y Héctor Miguel Herrera. Y en la parte de arriba Javier Aquino, Raúl Alonso Jiménez y Javier Chicharito Hernández. En una alineación totalmente diferente a la del partido anterior en la cual México derrató a la selección de El Salvador como arcador de 3 goles por 0 en el Estadio Azteca. De inicio el tri saltó a la cancha con un parado táctico diferente al cambiar de un 4-3-3 a un 5-2-3. El comienzo del partido fue trabado en medio campo sin dominio de ninguno de los dos equipos y con tenencia del balón de las dos selecciones. Para el segundo tiempo las cosas cambiaron y los dos equipos trataron de ser más ofensivos. Juan Carlos Osorio movió sus piezas y retiró del campo a Javier Aquino dándole minutos a Jesús Tecatito Corona. Movimiento que le dio resultado, pues Corona después de un rechace se acabó del balón con la pierna zurda y sin dejarlo caer lo prendió de volea para dejar sin oportunidad al portero hondureño Valladares. Minutos después, al 70, Javier Chicharito Hernández dejó su lugar al juvenil Jürgen Damm, quien a pase filtrado por la banda derecha dejó pagando a su marcador y definió como crack al primer poste para decretar el 2-0. Entonces era tiempo de cerrar el partido y Osorio mandó descansar a Raúl Alonso Jiménez para que Juan Gallito Vázquez ingresara al campo para dar solidez a la media cancha mexicana. Honduras no tuvo reacción y el marcador ya no se movió. Sin mucho, México terminó con más de 20 años sin poder ganar en suelo hondureño. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.